martes veinticuatro de agosto es el día llega el primer festival cumbia fex dos mil veintiuno unidad deportiva unidad deportiva gran cierre de feria san lorenzo a xocomanitra el grupo de panaderos del dos de la candelaria lo hacen posible llegan los grupos más sonados del año dos mil veintiuno llega el grupo ensamble nos conocimos en una tocada la nueva orquesta solidera alcalde la sonora no me llames más no me escribas más los julios cumbia no me engañes nunca actuación especial del grupo huateque y atracción orquesta no lo olvides este martes veinticuatro de agosto en la unidad deportiva llega el primer festival cumbia fex dos mil veintiuno el grupo ensamble la nueva orquesta solidera alcalde la sonora julios cumbia grupo huateque y atracción orquesta el cierre de la feria san lorenzo a xocomanitra dos mil veintiuno el grupo de panaderos del dos de la candelaria lo hace posible donativos son los setenta pesitos venta de boletos en oficinas de mb producciones carro de sonido y con los mayordomos del dos de la candelaria nos patrocinan chocolate jeans premium oxygen jeans company tiempo jeans maker ya nos vemos 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 CC por Antarctica Films Argentina